Venga, hay que ser liviano, hazlo tú, vente, hasta por esto vamos que te quita, en el segundo round te quita, si lo haces con nosotros. Y sube, así mismo, así voy a hacer todo el workout. Seguimos, estamos sufriendo, pero seguimos metiéndole. Dímelo mi gente, ya tú sabes, aquí blogueando otra vez papi, ya tú sabes. Papi, aquí blogueamos todos los días, tú sabes, porque hay que poner, hay que poner videos así todos los días, hay que social, hay que social, hay que meterle. Vamos a hacer ejercicio ahora, a matarnos un ratito y vamos a ver qué pasa por ahí, vamos a ver qué más seguimos haciendo. Ay Dios, a morir ahora, como les dije, a ejercicio, a matarme, a matarme, porque hay que hacer algo que te haga sufrir todo el tiempo y hay que hacer ahí, mira, llegué. Ahí, ya, llegué. Mira, hacer ejercicio, ya te dicen la gente, a matarme a hacer ejercicio. Sí, yo escuchaba, te escuchaba a ti hablando y yo dije, este caro está hablando solo. No papi, yo estoy hablando con la gente, con nuestra gente, porque hay que subir blogs, ¿no entiendes? Hay que calentar esos hombros ahí, porque si salen los nudos ahí atrás, mira. Y más cuando ya uno va más edad, más edad, más difícil, más que calentar, ¿verdad? Más edad. Más edad, te ves bien, más edad. Bueno papi, estamos ready. Estamos ready, sí. Sí, sí, sí. El loco este que está grabando dice, vamos a hacer ejercicio, vamos a meterle papi y hay que bloguear, ¿verdad? Primero, tuve que ir corriendo a buscar, estoy sin aire, a buscar la cámara, porque la dejé. Y el inglés empezó a hacer blog de inglés también. Ahora el ejercicio, para joder, mira el ejercicio que me está mandando hacer este tipo. Chacate esto. Chacate esto. Si el español tuyo es malo y el inglés está mejor, vete a Castro, pero en inglés. Estoy tratando de... You know what I'm saying. Dying your shame, shame, shame. Meterle, meterle. Pero mira esto, mira esto. Mira esto. Baja. Y sube. Así mismo. Así voy a hacer todo el workout. Todo el ejercicio, así voy a estar. Bajando el culo. ¿A ese mismo? Vamos, vamos a ir a... ¿Y cuánto se hace en el ejercicio? A explicarle el ejercicio de algo. Claro. Ajá. Javi, ¿qué es esto? Te estás poniendo Easton. No, y para ahí. No, así, sí, sí. Se ve que ese Castro, bro. No, y me di cuenta que parezco un Power Ranger. Estoy todo gris. Power Ranger gris. Sí, sí, sí. Mira, primero vamos a hacer esto. Este va a hacer el ejercicio. Primero vamos a hacer ese... ¿Cómo era? Mira, te vengo ahora. Déjame explicarlo bien. Ok. Son ocho rounds. Ocho rounds. Ocho rounds. Cuatro repeticiones de ese que tú acabaste de hacer ahora mismo. Cuatro. Dale, dale uno ahí para la gente. No, ya, ya. Dale. Ah, pues tú lo vas a hacer. Le vas a editar esto, entonces. No, eso. Vamos a ir por el workout a enseñarle uno. Este es el primer movimiento. Cuatro veces. Ahí, hace un burpee y la subo. Ya. Después de ahí, después de cuatro veces, hace seis pulos. Vamos para acá. Esto cuenta, papá. No, no, esto no cuenta. Esto es para explicarle a la gente lo que estamos haciendo hoy. Ahí, seis de esos. Después de ahí, después de ahí, va para el dumbbell shoulder over to the head. Over the head. Eso es, treparle los dumbbells para encima, para encima. Como push. Lo puedes press ahí, como que press para arriba. O lo puedes usar las piernas un poco. Eso son ocho de esos. Después de ahí, va para la máquina y corre cien metros. Muy bien. Así es una presentación. Vamos a hacer esto ocho veces. Ocho veces. A matarnos. Aquí usamos cincuenta libras. Aquí usamos cuarenta y cinco. Porque no tenemos otra de cincuenta, pero si no, usamos todo de cincuenta o sesenta libras. No, venga. Hay que ser liviano. Hazlo tú. Hazlo tú. Vente. Hasta por esto vamos a que te quita en el segundo round te quita. Si lo haces con nosotros. Para ti, Heire. Hazlo. Ay, Dios mío. Seguimos. Estamos sufriendo. Pero seguimos metiéndole. Ahí, coño. Métanle duro, carajo. Métanle duro. Hacho, no pudimos grabar tanto. Porque el workout fue intenso, sin parar. Ahí. Había que darle. Ven para allá como estoy. Todo sudado. Él no hizo mucho. Él no hizo mucho. No hizo mucho. No hizo mucho. Estás loco. Pero le metimos sólido. Ese tipo de workouts se ven locos, pero si lo sabes hacer con precaución y sin ajorarte, pero que te mueva. Funciona. Y yo creo que es bueno bastante bien para los peloteros, para los atletas. El único que tiene que tener cuidado es el Devil Press. Los Devil Press que hicimos. El último que grabamos. El que es aquí. Acostado así. Tienes que tener cuidado con la espalda. Sí. Ese tiene que tener mucho cuidado. Yo pienso que ahí la técnica tiene que ser exacta. Sí. Pero los pull-ups. Los pull-ups es algo que yo lo recomiendo a todo el mundo. Hasta los chamaquitos. Tú sabes que eso me recomendaba a mí los scouts. Un scout de Kansas City me decía. Hay muchos pull-ups. Pues decía. Porque el antebrazo. El agarre. Yo decía. Si tú piensas como los monos. Qué tan fuertes son si te agarran una mano. Dicen que los monos cuando te agarran la mano. Una fuerza sobrenatural. O sea. Imagínate. Si tú haces pull-up. Porque los monos se pasan trepando. Obviamente. La genética de un mono es diferente que. Un poquito más fuerte. Pero. La idea de tener un brazo fuerte. Y unas manos fuertes. Porque están. Caminando con las manos. Este. Trepando. Palos. ¡Ey! 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 Trepando. Entonces. Eh. Pues. Pues. Los pulos. Creo que es como. Los pulos tienen hasta abdominales. ¿Verdad? Sí. No están bien fuertes. Pero los pulos. Los pulos. Yo siento que. Ayudan mucho. Y obviamente. El correr. Obviamente. Esto siempre tiene que estar ahí. Sí. Hay que correr. Hay que correr. Pero unos pulos. Papi. Siempre. Te ponen los brazos. Y los antebrazos. El agarre. Para tirar. Para swingar. Eso. Esos. Antebrazos bien. Y. Como siempre digo. Si el clima está bueno. Salgan. Hagan algo afuera. Caminen. Aprovechen el sol. Como siempre decimos. No te quedes metido ahí jugando playstation. O comiendo chitos. O lo que sea. Aprovecha esto. Mira. Mira que bonito. Mira que bonito. Mira. 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 Ah. Ah. 12, 13, 14. Quieres ser como uno de estos chicos. ¿Cuál es tu mejor consejo de consejo? Honestamente. Pule el juego de la manera correcta. Pule múltiples sports. No tienes que jugar bícebo al año. ¿Sabes lo que digo? Creo que esa es la cosa más grande. En el mundo de hoy. Es como bícebo de junio a junio. Y eso no es realista. Tienes que jugar un poco de fútbol. Un poco de básquetbol. Y ser un buen atleta. Porque eso va a traducir en el campo. Y vas a hacer mejores plays. Ser más atletico. Y jugar más. Así que eso es mi consejo. Me encanta. Eso fue genial. Eso es un tipo que estamos viendo ahí en YouTube. Un chamaquito que hace contenido de bícebo. Y todo eso. Tenemos un poquito de tiempo. Tratamos de ver YouTube. Y todo eso. Para coger ideas. Y él le pregunta a Pedroya. ¿Cuál es tu consejo más grande que le puedes dar a un muchachito que está creciendo? Y Pedroya le dice que juegue. En el deporte. En el deporte, exacto. Que está creciendo en el deporte del bícebo. Y Pedroya le dice que juegue diferentes deportes. Que juegue diferentes tipos de deportes. Y mi respuesta. Lo que yo pienso sobre eso. Es americano. Es como Estados Unidos. Como si. Porque él nació aquí. Exacto. En Dominicana, Venezuela. Mayormente tú supones que seas un prospecto ya casi cuando tienes 13 años. No creo que tengas, como tú dices, que tengas el tiempo. Primero. Primero. Cuando tú dices eso. Tú tienes que tener una economía. En Dominicana, Venezuela. Y otros países. No tienen la economía para que los papás estén llevándolo a diferentes deportes. Y como tú dices. La edad. Tú tienes que hacerlo rápido. Ya a los 16 ya tú eres. 14 eres prospecto. 12 eres prospecto. A los 16 ya firmaste. O sea, no tienes tiempo para estar jugando tus diferentes deportes. Tienes que hacerlo. Esos muchachitos se hacen hombres rápidos. Hay un ajoro ahí rápido. Pero aquí en Estados Unidos pues tienes más chance. Porque vas a la escuela. Te dicen. Puedes jugar fútbol en el full. Después de Navidad puedes jugar pelota. Después viene un ratito balonceto. Sí. Tienen tiempo para todo eso. Y hay más dinero en muchas partes. Ahora, si tienes la dicha de tener tiempo y eso. Pues está bien jugar otro deporte para crear habilidad física. Porque eso fue lo que dijo. Jugar diferentes deportes para crear habilidad física. Como por ejemplo un fútbol. Te ayuda a correr, a moverte de lado a lado. Pero pues en Dominicana, Puerto Rico. Mucho. Lo que hacemos es ejercicio físico. Sí. Corriendo de lado a lado y todo eso. Sin tirarnos una bola al fútbol. Exacto. Pero que esa es mi opinión de eso. Esa. Sí, pero no. Y no, pero sí. O sea, jugar otro deporte, dependiendo de tu estés. Dependiendo de la moña. Si tienes la suerte, la bendición de que tienes el billete para estar jugando todos los tipos de deportes y todo eso, pues bien por ti. Pero recuerda que para llegar al alto nivel, hay que meterle. La competencia está más dura. O sea, jugar dos o tres deportes a la misma vez a veces te quita tiempo para mejorar en uno. Exacto. O sea, si tú no controlas un deporte, no te vengas a estar metiendo todos los deportes. Porque mejor coge uno que tú ames y que tú sepas que tú tienes futuro y perfeccionalo. Ya, estoy arrodillado aquí. Me duelen los pies, muñeta. Ya, va. Mira, mira, estoy subiendo. Estamos hablando de más. Para buscar cafecito, mi gente. Cafecito rápido. O sea, es que café siempre. Aquí en Starbucks. ¿Ustedes han pedido café en Starbucks? Yo como voy simple porque es tan difícil pedir café. Gracias. Ya, lo que difícil es pedir café en Starbucks o esos sitios que dicen latte, 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 latte.